Blue Music, el display. A tus amigas le hacen coro, tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro, tú estás solita y yo también, también estoy solo, tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo, que los panas míos a tus amigas le hacen coro, te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo, ando mezclando las pastillas con el romo, y a tus ignores yo le sonre copromo, todos los parceros hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD, estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti, yo sé que estás cansada de tanto chimbiar, buscando algo que no se da igual. Anthony, mix, DJ Alfonso, el insuperable. New Music. Hey, hey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikita una más, se te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota, si el novio no sirve, debo, ne lo bota, ay, wow. Mami, dime dónde deja resumir, sé que te dejo hasta su man, y de una despecha a me sube, si quieres, tomo un bebé, te traigo la plan bae, of, mami, qué rica tú te vas, pa los dos mil escuchas de revés, y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, y ahora quiero perreo toda la noche en la pared, y ahora quiere perreo toda la noche en la pared, y ahora si no se bebe. Y así. Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que me diste, levite, dale pa' le escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido, me paso jangueando a ver si coincido, ey. Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido, ninguna como tú a mí me ha complacido, tú crees que a todas siempre le digo lo mismo, quiere chingar pero no quiere la pijo. Pero confésame, 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 dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa, ella sabe que está buenota y no la presuma, y yo con tu gato subieron las fotos los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Loomusica. Loomusica. Dij. Mag conejera. dj antoni Si siempre depende de cómo te levantes vas a tratar mejor Y sé que tú ya no sientes de la misma manera que lo hacías antes Porque a veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses Yo me parece que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Dime cuando nos tomamos el fernel Yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder Es que te pienso todos los días, bebé Tú me borraste de tu ring Aún no te he borrado de mi ser Nos comíamos, fumando, reíamos Mochi repetíamos, a nadie le copiábamos Metíamos todas las mochilas, nos perdíamos No sé qué nos pasó si nos queríamos Dime dónde, dime algún lugar No sé si anda sola yo le puedo llegar Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Ya a veces Tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece ¡Ting magnático! ¡Ting magnético! Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi puto débil Por eso no la leo Desde hace tiempo Cuenta el espejo Yo Me doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme con lo que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo digas así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Pero mamá, mamá no es hasta la brasa Una hija puta como toca Después que se lo meto la mando pa' andar el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata 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 Y si eres chumba pues mueve la pala Míjore no disimulo Que Dios bendiga ese culo Que de la moto hay tan chulo Se va venir y grita Que duro Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quehame Ya cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Antony y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle las taquitas confedieron sabes donde pone su mano tocó mi punto de vista y por eso no la dejo desde hace tiempo yo le doy lo que le hace falta dice que le obligo a hacer lo que no debe entre paredes nadie sabe lo que para después del primer beso nada la detiene estoy a la razón por la que ya pierde la calma no se conforme una vez no es suficiente deja de pedir no no deja que yo me va Ay, cari, sé que conmigo te entiendes diferente Dime, yo planeo la ojida Hija, que en Miami nos vemos en su nida Si no tienes prisa, yo te doy la mía Tú no yo pregunto a toda esta perrilla, ma Que a mi por esta gran mitad no fluyo Te pedí tu vas a no y usted no Hay fe donde mi mente se dañó Si eso es la igua, eso termina Dime, yo planeo la ojida Hija, que en Miami nos vemos en su nida Si no tienes prisa, yo te doy la mía Si tú no yo pregunto a toda esta perrilla, ma Te hablé por Instagram y todo fluyo Te pedí tu vas a no y usted no Hay fe donde mi mente se dañó Si eso es la igua, eso termina La historia es larga, pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves, yo quiero Que tu cuerpo sea el primero Que te desea, que te toca, que te pega en la pared Que te denueva, te lo que sé, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novia, no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Se lo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descarga Tienes que mover la parte de atrás, que suba la tensión No le bajen los cristales, que le gusta el casulón Le gusta el crispy, crispy En el tutuigi Ese perfume que ya que a mí me pone en tensión Ese beso suca limona de coco Se cree que ella sabe y yo siempre me hago loco Te digo chulita, bésame el pop Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco Música Stop Music Bebé, si yo a ti te quiero y tú haces conmigo lo que quieras Esto está cabrón, tu pichadera me afecta Me tiene escuchando canciones de la secta Me extraño ese cuerpito y la pantalla en tu teta Pero es más chefe que yo, tú no respetas Te gustan mis piquetes, te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago, más no entremos en detalles Venga, rico, yo nunca te fallé Pero te fuiste como James del Valle Porque lo hacíamos demasiado, de ese toto me quedé enviciado Ahora miro los videos y las posto en nosotros y termino encabronado Porque, porque lo hacíamos demasiado, de ese toto me dejo enviciado Ahora miro los videos y las posto en nosotros y eso me pone dao Solo te pones pa' mí cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño y al otro no te esteas No te pongas así, que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero y tú haces conmigo lo que quieras Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco Má, qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque, tiene un guille brutal Ey, má, qué hay pa' dañar Estoy a switch, llega pa' que chiche, tú me hiciste a pecar Se me suelta, el pelo se lo suelta Le gustan los gans, se le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me la quiero montar Es seguro y me lo quiero perrear El maón se lo quiero sobar A la baby no le gusta roncar Cuidado no te le vayas a acercar Ella no pide y le quiere gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los aborra Producción es Richard Coa Charcoa Qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque, tiene un guille brutal Ey, má, qué hay pa' dañar Estoy a switch, llega pa' que chiche, tú me hiciste a pecar Team Maniático DJ Alfonso, el insuperable DJ Anthony Mix Blue Music El Display Blue Music Si yo no lo quiero Yo lo quiero Yo, 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 yo Yo miré al espejo Y vio que esta bueno Vio que esta buena Y quiere perrear Y coger una nota Yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perriártela la noche entera Salor en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con doy No sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Dice que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Memes Mix, tu página muy tequera Eh, no sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, qué me hiciste Qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está aquí y me siento perfecto Porque estás tú así y me siento perfecto Porque estás tú así, moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga DJ DJ Anthony Mix Porque así me quedo yo Estaba loca por cansarte Hacerte lo rico Yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por cansarte Estaba loca por probarte Tanto lo que siento yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por cansarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo a barito Ay, bendito Encuentro yo te pongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico, papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por cansarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Blue Music El Dix Flair Blue Music Pero suben como espuma Si los sentimientos Gaste en la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Dice que lo hacemos Y tú vas a envolver Un perreito en la pared Yo soy un caso Que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Dice que lo hacemos Y tú vas a envolver Un perreito pa' bella Que es pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco Como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete De señorita Los filis rotando Dentro la rico Muchos maleanteos Comen a rico Tú le das a abajo Y todo el mundo Gritándote El distro El distro Ando con mi hermanita Bien encendida Todos los panas Quieren darle una partida Segunda y rebotando Y Andalucía Si te come No te habla el otro día Si te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a envolver Un perreito en la pared Yo soy un canso que quiere resolver Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella Queda contigo Con nadie Me la consigo DJ Alfonso El insuperable Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear En la casa no espera El asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo Me sube Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bellera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En formas de evitarla Si estás llenando Siempre terminamos sin ropa No tengo formas Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco El que sabes Que tengo a otra Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bitch Una pitcher La wiki Es la switch Lo que es que me la quita La viva Yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato Estás mirando Me di cuenta Ella me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos no le mientas No te digo en la película Que ella es la película Y de las que no se renta DJ Sube ese culito Comenta Anthony Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tiento Una bitch Y una menta Para mamártela Y rompertela Bajo pa' tu cancha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pero invítela Pero invítela Que se va a hacer Pero yo no quiero Otra No Tú eres diferente Si tú fueras una Ola Pues que me lleves La corriente Cosas lo que aquí Te la gano Gano Ah Llegó a la disco Vestido de Jordán BING MANIÁTICO BING MANIÁTICO No Esta noche solo eres pa' mí Tentándome Como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Producción es Richard Coa Producción es Richard Coa Charcoa Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico esplash Conjunto de night y una surf for swan Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Cooch Calladito que ninguno se puede enterar Lu Music Como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome Como cuando la conocí Como cuando Como cuando Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Saludos a la fiesta Saludos a la fiesta T labi Pasto Al�� ¡Gracias!